Audio Jump Audio Jump Como un horma de esperanza y dedos de clavellinas Va tejiendo su sombrero la manavita más linda Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma Hay quien fueron a su hidrobo o el panal de su poesía Para cantarte en aromas una canción de toquilla Dime linda manavita, si es verdad que en tus vigilias Dejes con aguas delgadas o en diamantes cristalizas Y ese sombrero tan leve, que más que sombrero es brisa Pues que tus dedos de pétalos, de rosas, nardos y lilas Están tejiendo un sombrero con rayos de luna india Ni por qué haciendo milagros Aún mis ojos no te miran En el altar de tamarindo Entre oro y cienso y mirar Pues que acaso por robar Al creador sus maravillas Con que tejió las estrellas De los altares de quita Y sin cárcel a celosos Tras rejas de eucaristía Pero no guardes silencio Tus secretos No me digas Sigan tu arma de esperanza Tejiendo sueños de almida Y diciendo a labios, dedos Coraciones de ambrosía Teje, teje, teje dura De dedos, de clavellina Teje, teje dura y una Mis besos a tu toquilla Teje, teje, teje under